Hola amigos de Facebook, ¿cómo están? Espero que estén súper bien este día, martes 7 de enero. Y para la historia viral de hoy, tenemos algo muy interesante que usted debe conocer. Y es que en esta misma fecha, Galileo Galilei descubrió cuatro lunas alrededor de Júpiter. Era el 7 de enero de 1610 y Galileo Galilei dirigió su telescopio rudimentario hacia Júpiter. Al lado de este miró tres puntos. En un principio no les dio importancia, pero el día siguiente quiso mirar de nuevo y descubrió un punto más. No eran estrellas, no podrían serlo, pues estaban girando alrededor del planeta. ¿Eran acaso satélites? Tras una semana de observación, Galileo se dio cuenta que las cuatro estrellas que había visto nunca abandonaban la vecindad de Júpiter y parecía que se movían con él. Debo revelar y hacer público al mundo la ocasión del descubrimiento y observación de cuatro planetas, nunca visto desde el principio del mundo hasta nuestros días. Sus posiciones y las observaciones hechas durante los dos últimos meses de sus movimientos y sus cambios de magnitud. Y yo convoco a todos los astrónomos a que apliquen su examen y determinen sus periodos, porque yo no lo he podido hacer hasta la fecha. El séptimo día de enero del presente año, en ese caso 1610, era la primera hora de la siguiente noche cuando estaba viendo las constelaciones de los cielos a través de un telescopio. El planeta Júpiter se presentó ante mi vista y como quiera que yo me había preparado un instrumento excelente, observé una circunstancia que nunca antes había sido capaz de ver. Esto es parte de las memorias de Galileo Galilei al momento de que publicó este gran descubrimiento. Y por tanto, continúa, yo concluí y decidí sin dudarlo que existen tres estrellas en los cielos que se mueven alrededor de Júpiter, como Venus y Mercurio lo hacen alrededor del Sol. Lo que fue establecido de largo tan claro como la luz del día por otras numerosas observaciones posteriores, estas observaciones también establecieron que no solo existen tres, sino cuatro cuerpos sideros erráticos que hacen sus revoluciones alrededor de Júpiter. Júpiter es el quinto planeta del sistema solar, tiene 64 satélites, de los cuatro tienen casi tamaños de planeta, a los que nos referimos como lunas de Galileo. Galileo llamó a las cuatro lunas de Júpiter que descubrió en 1610 con su telescopio de los planetas Medici y se refirió a ellos como la numeración 1, 2, 3 y 4. Esta denominación se utilizó durante dos siglos y fue hasta hace poco que los nombres se adaptaron como Io, Europa, Ganymides y Calisto, como oficiales según lo afirman en sus redes sociales todo lo que conocen sobre este tema de las constelaciones y podría parecer a esto una simple vista un descubrimiento menor. Sin embargo, representa el fin de las teorías de la época que señalaban a la Tierra como el centro del universo. Hasta aquí la historia viral de hoy, esto es parte de lo que nosotros les seguiremos brindando en esta pequeña sección para las redes sociales del canal. Gracias por seguirnos en Facebook como HCH Televisión Digital, en Twitter como HCH Telev Digital, en Instagram como HCH TV y esperamos que les haya gustado. Mi nombre es Marjorie Gutiérrez y con la colaboración de Eric Aguilera esto fue la historia viral de hoy. Gracias por ver el video.